A Alejandra Guzmán la engañaron. Resulta que su galán ya tenía novia y ahorita se está pronunciando. Te contamos todo acerca de esto el día de hoy en Famous Close Up. Como bien dice el dicho, entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. El día de hoy nos enteramos que Alejandra Guzmán había sido el cuerno. Después de que muchísimos de nosotros dijimos nada, aquí fue Alejandra Guzmán. Por fin sentó cabeza, llegó el hombre perfecto para Alejandra Guzmán, ese viejito de 60 años que puede estar buscando él. Amigos, este señor pues no está buscando en absoluto nada bueno y nos vio la cara a todos. El señor Lance, quien se dice ser inglés, quien se dice ser uno de los empresarios más afortunados de haber llegado a México construyendo todo un imperio, pues no es más que otro simple samaritano que lo único que hace es recaudar fondos para ayudar a médicos. Y pues evidentemente una relación con Alejandra Guzmán le caería como anillo al dedo para generar nuevas relaciones públicas. Amigos, lo más contundente del asunto es que el día de hoy a través de Chismes No Like apareció pues la ex de este hombre quien asegura que durante mucho tiempo pues este hombre le estuvo jugando doble play tanto a Alejandra Guzmán como a esta nueva chica quien también se llama Ale. Esta señorita pues le confesaría absolutamente todo a Javier Seriani y nos comenta pues que Alejandra Guzmán llamaba a este hombre en muchas ocasiones totalmente en estado de ebriedad y pues que lamentablemente este señor Lance le hacía caso. Sin embargo en el momento que esta aletrejo descubrió toda la relación no fue porque él se lo haya dicho sino de hecho se enteró a través de los medios de comunicación y esta mujer pues no se resistió y colocó en Twitter cómo había vivido este momento tan emocionalmente triste. Hoy desperté pensando en muchas cosas, esta semana terminaron muchas cosas y aunque ha sido doloroso porque las formas en las que te das cuenta de que las personas no son como tú pensabas y que lamentablemente juegan con las emociones ajenas sin importar las consecuencias. Esto es lo que ella publicaría a través de su cuenta de Twitter y pues a todo esto le sumamos que ella pues en el momento que se enteró de que Alejandra Guzmán estaba saliendo con el señor Lance de 60 años, ella le reclama directamente a este hombre quien ya no es inglés sino gringo y le dice bueno ¿qué es lo que está pasando aquí? Y él le dice yo no sabía que tú te ibas a enterar, yo nunca me imaginé que Alejandra Guzmán fuera tan pública. Este hombre pues es un descarado amigos porque desde un principio él sabía con quién se estaba metiendo se estaba metiendo con una de las familias más conocidas a nivel internacional Alejandra Guzmán, la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán. ¿A qué hombre se le ocurre sabiendo? Pues que también los estaba presentando su hermano Luis Enrique. O sea en esta historia no hay cabo suelto, este hombre realmente lo que quería era mentir y una de las cosas que también nos dijo pues esta aletrejo es que Lance pues lamentablemente no quiere nada de compromiso y que pues posiblemente esté con Alejandra Guzmán únicamente por interés y eso es la única razón por la que él estaría y se está aprovechando de la situación de Alejandra Guzmán que es muy débil y muy vulnerable y pues constantemente a esta mujer la viven traicionando. Hace algunas semanas conocimos por parte de Frida Sofía pues que ella supuestamente nos iba a revelar quién era realmente este hombre y pues Frida Sofía no se ha pronunciado al respecto pero ya conocemos absolutamente todos los detalles y pues este problema les comento que va a seguir creciendo porque aún necesitamos qué dice Frida Sofía acerca de esto y por supuesto te lo vamos a traer aquí en Famous Close Up así que suscríbete ya mismo y nos vemos en la próxima pero antes me encantaría saber qué piensan ustedes cuál ha sido el peor novio de Alejandra Guzmán los leo y ya saben en la próxima.